HCH, sucesos Muy buenos días, resumen desde el municipio de Choloma Cortés Una persona del sexo masculino fue asesinado en el interior de su negocio En vida correspondía al nombre de Héctor Manuel Rosa Santos, 66 años de edad Propietario de una pulpería, ubicado en la colonia La Care de Choloma Cortés Hasta el momento se desconoce el móvil de este hecho criminal Según información, personas llegaron al lugar y sin mediar palabra les pararon en varias ocasiones Quitando la vida de forma inmediata Un derrumbe en Boulevard del Norte a la altura de Rionance de Choloma Provocado por las fuertes lluvias del domingo en horas de la madrugada Ya en horas de la noche, las enormes rocas en el pavimento y la terrible oscuridad del boulevard Se convirtieron en una trampa mortal, donde inicialmente una camioneta se estrelló en la roca Resultando una persona herida En el momento que se estaba en el lugar, otro vehículo fue a impactar Estuvo a punto de causar una tragedia Y los paramédicos de la Cruz Roja Hondureña llegaron al lugar para brindar primeros auxilios La colonia Juan Orlando Hernández sigue siendo afectada por los fenómenos naturales Las tormentas dejaron varias viviendas inundadas y varias familias en albergues Sí, siempre que llueve un poquito ya está llenito, llenito de agua ¿Qué ha perdido usted en su casa? Pues las camas están llenitas totalmente de agua ¿Qué va a hacer para dormir hoy? Pues no sabemos cómo, a veces decidimos quedarnos ahí a ver, a ver, si miramos mucha lluvia vamos a agarrar por arriba ¿Cuál es el problema aquí? Pues no sé, el problema es que esas cunetas, esas callejonas ahí están llenas de basura Estamos por acá también usted, usted madre, problemas El quinel, el quinel al romperse de arriba agarra para acá el agua Entonces allí es donde los llenamos Porque las cunetas están bien hechas Que corre el agua cuando llueve poco Pero cuando llueve bastante se rompe el quinel de arriba y los agarra acá ¿Alrededor de cuántas viviendas hay? Aquí son bastantes ¿Usted también es afectada? Ah, sí, yo fui la primerita que se me metió el agua Y cuando yo vine a echar de ver ya tenía el agua en la rodilla Y cuando el muchacho me vino a hablar y me dijo Sandra, salga, salga, que ya el agua está arriba Entonces vine yo y me paré y me fui de un solo así, mire No me pude levantar Y hombre, no me pude levantar del dolor en la cintura porque me caí Cuando me levanté en la mañana Ahora cuéntenos también cómo hace con esta cantidad enorme de zancudos que hay en esta zona Ah, pues preocupante la situación porque aquí no se duerme tranquilo Aquí hay que estar rematando un zancudo y ahí viene el otro y el otro O sea que aquí ha sido una tristeza pues desde que los han traído acá Siempre producto de las lluvias Vecinos de la colonia Monteverde número 2 de Choloma Estuvieron a punto que un muro perimetral cayera sobre sus viviendas Sí, nosotros, yo y mi hija venían de mi mamá A cuando oímos el relajo de aquí Yo pensaba que era el barranco mío que se han por un lado pero no Es el tapial, ¿me entiendes? Y se dieron las dos casas de allí ¿Cuántas viviendas dañadas? Dos aquí Y ahí también el vecino se le caeran los bloques encima Afortunadamente tenía un muro bien construido pues esto ha salvado vidas Correcto, sí El murito que tengo yo allí Ese digamos que salvó vidas ahí para abajo Miren cómo viene aquí Parejo venía Pero como tengo el murito yo ahí nomás Pegó, colapsó con los millos Pero me llevó todo el pecho Ahora el problema es de la empresa Que elabora pues harina de maíz en este sector Ya que no han hecho un dragado para que pase esa cantidad de agua Perfecto Sí, aquí necesitamos un dragado O sea que una cuneta para que el agua tenga salida Pero aquí se acumula todo el agua Entonces ahí es donde lo lleva El muro para el lado de nosotros Este fue nuestro resumen Desde la capital de la maquila de Choloma Cortés En Cámaras Edición Querida y Trejo, Rogelio Trejo Para HCH Televisión Digital HCH Sucesos